CREATIVIDAD CREATIVIDAD DREAMER SOÑADORA PROPOSITO PASSIONATE Esto es lo que me recuerda a Palante Workshop de Palante Entre una dinámica con mucha sazón y sabor latino ejercicios que nos permitieron reconectar con nuestro niño interno y la oportunidad de hacer un networking virtual espectacular no les puedo recomendar lo suficiente este curso tan increíble y la verdad es que empecé este curso con mucha incertidumbre, con muchas dudas, poca energía, un poco cansada de mi día a día y de mi rutina y la verdad es que ha sido todo un impulso de energía creativa, de cosas que hacer, de ganas y encontré este maravilloso workshop en el que no solo te da la inspiración, las herramientas, los recursos, la motivación para cumplir tus sueños sino que también te acompaña de una familia creativa increíble, maravillosa This workshop motivated me and made me want to start working on my dreams, stay focused and have faith in my own power and I'm truly grateful I got to be a part of this amazing creative familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!